En nuestra secuencia Mi Negocio, a un día de iniciar las clases, visitamos la Feria Escolar de Villa del Salvador para saber los precios de la inmensa lista de útiles escolares que tienen que comprar los padres de familia. Cuadernos, libros, lápices son parte de la lista de útiles escolares que cada año los padres de familia deben comprar en el inicio de las clases escolares de sus hijos. El presupuesto de los útiles va de acuerdo al grado de educación del alumno, siendo la de educación inicial la que representa una de las listas más grandes de útiles escolares en comparación a la de primaria y secundaria. Yo estoy comprando para mi niña de tres años inicial, que va a empezar recién este año. ¿Qué le han pedido? Uy, una lista tremenda me han pedido. Son estos y todo esto me han pedido. ¿Y no sabe cuánto? Más o menos un promedio, ¿cuánto le va a salir? Aproximadamente, estoy sacando unos 200 o 300 porque es un montón de libros de inglés, personal, matemática y lenguaje. En la lista de útiles de un menor de educación inicial no puede faltar la lonchera. La más barata cuesta 15 soles, pero una de marca puede llegar a costar los 40 soles. Un detalle importante es que lo que buscan los padres es la calidad de la lonchera, su duración y por supuesto que lleve el dibujo favorito de su niño o niña. Bueno, tenemos loncheritas acá inicial que te vale a 25, tomatodos, también tenemos de 15, de hombrecitos y así grandecitos 18 y también tenemos así, ¿cómo se llama?, loncheritas de 15, 18, cooler, 35, 25, ahí da también loncheritas de bajos precios, a lo que hace del bolsillo, ¿no?, tenemos. Los niños de primaria también presentan listas cargadas de cuadernos. A continuación le presentamos una canasta básica de útiles escolares y tenga idea de cuánto le puede costar y qué materiales escolares son indispensables para un alumno de primaria. La primaria son seis cuadernos y ahí viene un folder A4, de ahí viene un limpiatipo que va a pegar el papelógrafo, una caja de colores grandes, un estuche de plumones por 6 en artesco, una tijera Faber-Castell, los plumones por 10 en artesco, la goma con aplicador, la goma en barra, un compás, un vinifan y un scotch, un resaltador y tres lapiceros, un lápiz y un borrador, todo eso consiste en la caja para primaria 50 soles más o menos. Las clases ya empiezan y los gastos escolares no terminan. Además de comprar los útiles escolares, los padres de familia deben tener en cuenta las compras de la mochila, el uniforme y la matrícula. En las mochilas hay una gran variedad de modelos, colores y tamaños. A las mochilas las compro para mis hijas. Estas mochilas veo que son bastante cómodas y en especial no sudan, es de material de telita, con unas asitas bastante cómodas. Y bueno, veo que tiene por todos los lados una comodidad para ellas, ¿no? Que espacio, en todos los lugares, es un buen modelo este año que han lanzado. ¿Y cuánto le está costando esa mochila? Cómodo, 30 soles, cómodo. Los sintéticos que no son de nuestro lugar, no me parece a mí. Esta es una de las compras que me gusta. ¿Tú también escogiste esa mochila? ¿Te gusta mucho? Sí, más que todo por el color y porque ha salido de moda ahora recientemente. Y bueno, como son baratas y a mi mamá también le gusta, ya después no me gusta diciendo que a veces se rompió la mochila. En cuanto a los uniformes, un paquete escolar que consiste en una falda, blusa y medias de talla 6 cuesta 39 soles. El precio varía según la talla y según el colegio. Con motivo de las compras de los útiles escolares, desde hace unos años se organizan las ferias escolares, cuyas ofertas están al alcance de los bolsillos de los padres de familia. Una de las ferias más concurridas por estos días es la que se ubica en la avenida César Vallejo, en el distrito limeño de Villa El Salvador. ¿Qué dibujo tiene en tu mochila? De una Barbie. ¿Y por qué has comprado de una Barbie? Porque me gusta el modelo. Está muy bonito. Y a mi mamá también le gusta este dibujo. ¿Ya tienes todos tus útiles escolares para que empiecen las clases? Sí. Y si usted aún no ha terminado con las compras de útiles escolares, empiece con lo indispensable, para que sus hijos asistan desde el inicio y no se pierdan ninguna clase.